Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal El día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo un video de depuración Tengo bastantes carteras y quería eliminar algunas Ya que siento que tengo demasiadas y ocupan mucho espacio Así que bueno, si les gusta este tipo de video de estar limpiando, recogiendo, quédense a ver Bueno, aquí tengo mi closet Está bastante organizado lo que es la parte de arriba, pero la parte de abajo está bastante desorganizada Pero creo que no ven eso Toda esa parte que está arriba Desde aquí hasta allá completo Está lleno de carteras y se los voy a enseñar Yo las colecciono, pero Como pueden ver ahí arriba Así de tener un poco más de espacio Y tener cosas que realmente utilizo Ya que tengo varias carteras que no utilizo casi Así que bueno, voy a empezar de allá para acá Y voy a empezar con las degués Tengo tres degués que son exactamente igual La única diferencia es el color Y son estas tres La tengo en negra, en beige y en roja Estas son las cámara bags Que son como tipo cámaras, por decirlo de alguna forma Porque son cuadraditas Yo casi no utilizo carteras negras La verdad es que no me gustan mucho Tengo una, dos, tres con estas Y la verdad es que casi no las utilizo Así que estas son las que creo que voy a dejar ir Yo lo que hago es que se las doy a mi mamá y ya Así que ella las utiliza o las regala si no las quiere Son carteras que son bastante útiles y cómodas Pero tengo una que compré en beige, que está, en beige, en coach Que está allá arriba, que se la enseñé en el video del jueves pasado Así que bueno, esta es una de las que voy a dejar que se vaya, por decirlo de alguna forma La otra que tengo es esta beige Esta sí, no sé qué hacer porque me gusta Pero tengo esa también Que es clarita Que es de beige que me compré hace poco Y es bastante cómoda y me gusta mucho más que esta Esta es como un color beige rosadito Así que creo que esta también La voy a eliminar Voy poniendo por acá las que voy a estar eliminando Y esta la voy a volver a poner ahí arriba Eso que ven ahí negro, donde tengo la cartera Es una zapatera de hierro Que ya la utilicé para eso Y quiero tratar de eliminar un poco Para cogerla un poco más hacia la izquierda Y tener más espacio para colocar otras cosas Bueno, ahora voy a pasar a las que están al lado Tengo estas dos Esta fue un regalo Casi toda la que tengo ha sido un regalo Pero bueno, esta me la regaló mi novio Por... ¿Qué fue? Por mi cumpleaños hace poco Y me gusta la entidad Así que bueno, esta sí se queda Me la pongo por aquí Y luego la pongo por allá arriba Esta la compré hace poco Y me encanta el color Es de H&M Todas las que tengan disponible online Se las voy a dejar en la cajita de información Por si las quieren buscar Pero bueno, estas dos no se van La siguiente dos que tengo por aquí Esta me la regaló mi mamá Cuando fue a Cuba La compré en el aeropuerto Así que esta no se va Y esta está nueva con su... Su etiqueta y todo Me la regaló mi mamá Desde Walmart Costó súper económica Creo que esto era un 6 dólares 7 dólares Y la verdad es que esta me gusta la cantidad Me gusta el print que tiene Para otoño y invierno Así que bueno, se las voy a meter De nuevo para atrás Bueno, aquí voy a tener un dilema Porque tengo estas dos de Guess Que no son iguales Pero se dan un parecido Y utilizo más esta Esta la tengo hace... Hace un año Hace un año Desde noviembre del año pasado La tengo Pero agosto del año pasado Sí, agosto del año pasado Pero utilizo más esta Porque es un poco más pequeña Y me es más cómoda Así que creo que de estas dos Voy a elegir esta pequeñita Como les digo Quiero eliminar un poco de cosas Entonces me voy a quedar con esta Esta la utilizo a cantidad Es una de las que más utilizo Que la voy a poner por acá Las siguientes dos Estas son nuevas Esta es de H&M La mostré en el haul de H&M Que hice hace unas semanas Esta es la nueva de Coach Que me llegó ayer Que como les digo Le hice un video Si quieren verlo Se lo tengo en la cajita De información Así que bueno Esta es una de las dos Siento que no estoy haciendo Mucho progreso Pero bueno He sacado tres Algo es algo, ¿no? El siguiente tengo Estas dos Estas las utilizo a cantidad También en la que estaba Utilizando ayer Así que se queda La voy a poner a arriba Y esta otra Que tengo nuevo Hace poco la compré También se la puede dejar En la cajita de información El link Y el video Del unboxing que hice Porque la verdad Que esta cartera Está bella Tengo cantidad de carteras De Guess Como pueden ver Ahí estarán viendo Cuantas tengo No tengo una cuenta Pero siento que son carteras Que son muy buenas El material Y de precios No son baratas Pero tampoco son tan caras Más si la compras En tiendas de nevajas Como Burlington Marshall Rose Esas tiendas La siguiente que tengo Es esta Que esta si se va Esta la tengo hace tiempo La compré en Diddy Como por 6 dólares Y la verdad Es que no la utilizo Me gusta Pero no la utilizo Así que Se va Ya tengo cuatro Para sacar Las siguientes Son estas dos Que nunca he utilizado Tan nueva Con su etiqueta Este también Es un regalo Esta es de ¿Cómo se llama? De H&M No mentira Esta es de Burlington Y me encanta Para el verano Y la otra Que tengo Es esta Esta la compré En H&M Me costó Como casi 30 dólares Y me gusta Pero No sé Porque como tengo esta No sé No están las dos Pero no sé Y tengo otra De un material parecido Pero no sé Qué hacer Bueno Las dos Están nuevas Nunca las he utilizado Así que bueno Le voy a dar Un chance más Creo que Aunque saque dos más Voy a estar bien Porque voy a poder Coger un poco más esto Esto se Se achica Y se hace más grande Así que bueno Creo que voy a poder Achicarlo un poco más Así que bueno Voy a quedar con las dos Porque la verdad Es que están nuevas Y me encantan Están súper bonitas Y la siguiente que tengo Son estas dos Esta es de Forer 21 No la utilizo Hace un montón Pero me encanta también Está súper bonita Y la otra que tengo Esta también De H&M Esta no sé qué hacer Esta tampoco La he usado Esta nueva Esta también me costó Esto un poco cara Bueno cara Digo cara Porque no sé Las de 10 Me cuesta No sé 50 dólares Y esta me costó 30 Y no es Ni es ningún material Muy bueno Es más como De temporada Como de verano Y cosas así No sé qué hacer Con esta la verdad Voy a ver si mi mamá La quiere Si no la quiere La voy a volver A meter al clóset Y esta Esta sí no sé Qué hacer La he tratado De quitarte Mi clóset Hace una pica tiempo Pero no No lo logro Es que no sé Qué tiene que me gusta Y no la utilizo tanto Pero me encanta Esta carterita Esta pequeña Está bonita No sé No sé Creo que la voy a dejar ahí Por un tiempo más A ver si la utilizo Lo pongo por aquí Y esta no sé Le voy a decir a mi mamá Si la quiere Si no la quiere La vuelvo a meter Al clóset Porque como les digo La compré Esta nueva No tiene ni 6 meses Ni 3 meses Creo que tiene Así que bueno Ya me quedan 4 carteras Pues a estas 2 Esta es la única cartera Que tengo de color Aparte Es de la roja Esta me gusta también En cantidad Hace montón Que no la uso La última que la utilice Estaba embarazada Imagínense ustedes Pero me encanta Porque miren que pequeñita es Y se puede utilizar así Y también de lado Y queda súper bonita Esta es de Diddy Me costó Me costó Yo creo que 12 dólares No mentira Menos Creo que 10 dólares Hace 4 años O más Imagínense Yo por eso No estoy comprando carteras Que son un poquito Mejor material Porque sé que me van a durar Muchísimos años Así que bueno Esta se va a quedar Porque aunque no Aunque no utilice mucho Este color Siempre van a tener Un bolso diferente Bueno por último Tengo estas 2 Estas son de Mentira Me faltó esta No se las enseñe Tengo esta de Chin Estas 2 son de Chin La blanca y la negra Estas son las únicas Que tengo de Chin No las voy a Eliminar de mi closet Porque son las únicas Que tengo Que son así pequeñitas Pueden poner de lado Pero que son Que son De Diddy De cortica Esta no se puede poner Abajo de La axila Porque abrieta un poco Como pueden ver Pero esta blanca Si He utilizado más La blanca que la negra En realidad Las quiero para Esta me encanta Está súper bonita La quiero para Fotos Más que nada Así que bueno Voy a dejar las 2 Como les digo Para fotos Y ya por último Tengo esta De Guess Que esta la utilizo Cantidad Es igual que la Rosadita que está ahí Así que bueno Esta siempre la voy a quedar Siento que se hizo un poco De De limpieza No mucho Pero un poquito Aparte que no me de por Comprar más Voy a terminar De acomodarlas Las que me quedé Todavía estoy indecisa Con estas 2 No sé qué hacer La verdad Pero bueno Las voy a dejar ahí Por mientras Como les digo Porque no me No me decido Voy a organizarlas Y les voy a enseñar Cómo fue que quedó Les voy a enseñar Cómo fue que quedó Les muestro por aquí Y bueno Así fue como me quedó Ya puedo Cerrarle un poquito Volví a meter Esta por dentro Esta ya está por ahí La verdad es que no me decido Yo soy súper indecisa Yo soy bastante indecisa Así que bueno Por eso A veces meto las cosas Para atrás Pero bueno Saqué 4 al final Que no está nada mal Por lo menos Ahora tengo más espacio Para poner otras cosas No voy a comprar más carteras Espero Porque la verdad Es que no me hacen falta más Y ya tengo bastante Quisiera eliminar más Pero yo soy Como les digo Súper indecisa Pero bueno Tengo más espacio Que es lo que quería Y que eso fue todo Por el videito de hoy Si les gustó este video Denle manita arriba Y voy a seguir haciendo Otros tipos de videos Como este De maquillaje De ropa, zapatos Así que bueno chicas Eso fue todo Por el videito de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que siempre En la cajita de información Les dejo los links A todo lo que les muestro Que haya link online Para si les interesa Puedan comprarlo Así que bueno Espero que les haya gustado El videito de hoy No olviden suscribirse Por aquí abajito Y nos vemos en el próximo video